Muy buenas tardes Vamos a hacer una canción muy bonita de recuerdo para todos ustedes Cuando quiera amigo Son tan blancas sus manos Son tan dulces Sus besos Quiero vivir para ella Siento tan mío su amor No me digan nada No me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira No la ve Que está dormida Pobrecita mi amor Está dormida Está dormida Está dormida Toda la gente me mira Todos con llanto en los ojos Yo no quiero oír a nadie Solo sé que está dormida Solo sé que está dormida No me digan nada No me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira No la ve Que está dormida Pobrecita mi amor Está dormida Está dormida Está dormida Muchísimas gracias